Hoy hablamos de la microbiota, que pesa 1 o 2 kilos y que además está compuenta de 100 millones de bacterias. ¿Sabías también que el 70 o el 80% del sistema inmune tiene que ver con la microbiota? Desde hace una década se viene hablando cada vez más sobre la microbiota y sus efectos en la salud humana. La microbiota es un conjunto de microorganismos que habitan el interior de nuestro cuerpo, bacterias, virus, hongos, levaduras, que poseen sus propios genes, a partir de los cuales producen proteínas funcionales y metabólitos que tienen 20.000 funciones biológicas. La microbiota influye en nuestro sueño, nuestro estado de ánimo, nuestro peso y en enfermedades digestivas, cardiovasculares y sobre todo en la defensa de nuestro organismo. En este vídeo sobre la microbiota vamos a trabajar 3 consejos y 2 puntos. Y voy ya con el primer consejo que te voy a dar. El 95% de nuestro trato digestivo vive en el colon, con lo cual es muy importante tener una buena microbiota. La pregunta sería, ¿cómo sabes si tienes una mala microbiota? Perfecto, pues ese es el primer consejo que te voy a dar. ¿Qué sucede? Estás muy cansado por la mañana, eso sería una cosa. Te cuesta mucho hacer las cosas, estás hinchado, tienes gases, tienes algún problema intestinal, tienes una sensación a veces de estar demasiado hinchado, tienes eructos además, tienes diarrea frecuente o por el contrario tienes estreñimiento y además a veces las heces huelen un poco, seguramente es que tu microbiota está muy mal. Esto suele suceder porque normalmente comemos muy pocos alimentos, la mayoría de los alimentos que comemos son maíz, soja, trigo y carne, básicamente es lo que traemos. Y antes nosotros comíamos de muchos más tipos de alimentos, de hecho comíamos hasta 200 tipos de alimentos diferentes, con lo cual mi recomendación es que en vez de poco comas más alimentos y siempre frutas y verduras. Segundo consejo que te voy a dar para tu microbiota, toma prebióticos. Y yo estaré diciendo, has dicho pro, pre, prebióticos. Los prebióticos tienen alto contenido en fibra y actúan como nutrientes dentro del cuerpo, ¿qué quiere decir? Que van a ser como una especie de cepas que están en el cuerpo y que te ayuden. Si fuera un prebiótico sería un organismo vivo que ya ayuda a lo que hay. Entonces lo que vamos a intentar es plantar con los prebióticos para ayudar a tu microbiota. Los prebióticos son alimentos que actúan como nutrientes para la microbiota humana. Para que entendamos un poco cómo funcionan los prebióticos vamos a hablar de una parte que se llama antagonismo microbiano. ¿Qué significa esto? Pues imagínate que estás en un cine y entran todas las bacterias que son malas, con lo cual las buenas no pueden entrar porque no tienen sitio. Lo que vamos a intentar hacer es, lo contrario, que las buenas cojan las butacas y así las malas no puedan entrar. De esa forma tenemos una microbiota mucho mejor. Un estudio publicado en 2012 en Journal of Nutrition habla de cómo los prebióticos y los probióticos juntos ayudan para el sistema digestivo. De hecho, ayudan para diarrea, para tema de colon irritable y para problemas intestinales. Importante, pues primero de todo, movimiento y ejercicio. ¿Qué significa esto? Movimiento quiere decir que salgas a andar, que hagas una vida que no sea rutinaria y por otro lado también que hagas ejercicio. Es decir, que hagas ejercicios, un ejercicio que puedas hacer de montar en bici, o sea, aparte de moverte, haz ejercicio. Por otro lado, también descanso. Es importante que descanses tus horas. Es decir, que el cuerpo cuando estás durmiendo también necesita descansar y necesita que todos esos nutrientes se reciban y se trabajen. Bueno, nutrición, combinación de fibras, quiere decir lo que te contábamos antes, no tomes tres alimentos o cinco, intenta tomar una variedad de alimentos bastante grande. Evita tomar alimentos que te estreñan, es decir, que tengas una buena motilidad a nivel del intestino, ¿vale? Y no tengas estreñimiento. Y por otro lado también, nútrete. Es decir, bebe agua o una cantidad de agua determinada para tener el cuerpo nutrido. Vamos a recomendarte ahora mismo alimentos directamente. Primer alimento, no sé si lo conoces, raíz de achicoria. Según estudios científicos, tiene un 68% de inulina. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene muchísima fibra, con lo cual va a ayudar también a la absorción de minerales. Y además va a mejorar también mucho la sensación de saciedad del cuerpo. Es decir, nos va a relajar también. Segundo que podemos tomar, las setas. En las setas es muy amplia. Yo hago recomendaciones normalmente además de shiitakes. Son setas japonesas, funcionan perfectamente y ayudas. Lo que vas a notar es que te va a ayudar a subir el sistema inmunológico. Además, estas setas van a incrementar el crecimiento de bacterias buenas en el intestino. Y el ajo también. El ajo es muy conocido, ¿verdad? Es un antioxidante, ¿verdad? Ayuda a la circulación también. Pero además es que tiene una bacteria que es el lactobacillus acidophilus. Y ese que tiene, lo que va a hacer es mejorar mucho tu microbiota. Vamos ahora con los dos puntos que te he comentado para trabajar la microbiota. Y va a ser, por un lado, estómago y por otro lado, intestino. Vamos a empezar en la parte del estómago, el 37 de estómago, Susan Lee, divina indiferencia terrestre. Vamos a ver dónde está el punto. Pues mirad, como veis, está en la pierna, ¿vale? Vamos a buscar el final de la rótula, que sería aquí, ¿vale? Y ni nos colocamos aquí, ni nos colocamos aquí. Nos colocamos a este costado, ¿vale? Desde este costado, final de la rótula, que lo podéis ver aquí, ¿vale? Al final del hueso. Colocamos ahí 4 de 2, 3, chun, ¿vale? Y donde llega este puntito, ¿vale? Sería aquí. Vamos a trabajarlo mejor con el pulgar, ¿vale? Porque vamos a poder aplicarlo mejor y vamos a poder presionar mejor, ¿vale? Sentido agujas del reloj, lo tenemos. Y una vez que lo tenemos, empezamos a masajear poquito a poco, sentido agujas del reloj, ¿vale? Círculos grandes y firmes, ¿vale? Yendo hacia el centro. Vamos a trabajarlo 2, 3 veces a la semana. Va a tonificar la sangre, va a tonificar también el estómago. En definitiva, tu sistema inmunitario. Segundo punto que vamos a trabajar, si hemos trabajado estómago por un lado, vamos a cruzar, fijaros, vamos a cruzar, ¿eh? Vamos a trabajar siempre. Trabajamos pierna derecha, brazo izquierdo. Izquierdo, derecho. Se puede trabajar cualquiera de los 4, ¿vale? Podéis trabajar primero uno y después el otro. Pero siempre trabajamos uno y cruzamos al otro lado. Y después al revés. Bien, ¿qué punto vamos a trabajar? Vamos a trabajar 10 de indestino grueso. Susan Lee o divina indiferencia celeste. En vez de terrestre, que estábamos trabajando en el estómago, en este caso celeste. Fijaros como siempre están buscando ese tipo de filosofía. Vamos a encontrar el punto, ¿vale? Bajamos aquí el pliegue, ¿vale? Sin llegar al hueso en el medio. Sería el 11. ¿Cómo vamos a encontrar el 10? Ponemos el otro dedito al lado. Son dos deditos, ¿vale? Y aquí, al otro lado, justo en el medio. ¿Vale? Vas a notar un poquito de tendones. Entonces, relaja un poquito el brazo. No lo pongas aquí, como sacando bíceps, sino relaja un poquito la mano. ¿Vale? Ahí. ¿Vale? Y puede ser que lo notes bastante. ¿Eh? Puede ser que te moleste un poco. Vamos a trabajarlo 2-3 minutos, sentido de agujer del reloj. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es activar el sistema digestivo, también mejorar tus defensas y también movilizar sangre. ¿Vale? Son dos puntos muy fuertes y muy buenos para tu microbiota. Recuerda hacer estos dos puntos por lo menos 2-3 semanas. Tienes que ir haciéndolo poco a poco y seguir también los consejos que te he dado. Y si quieres, déjame algún comentario si te ha gustado el vídeo. Y como siempre, like, suscripción, campanita y hasta la curación y más allá. Gracias. 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 Gracias.